Colegio Juan Pablo II. Porque tu hijo es único. El diputado nacional de Unidas Podemos, Juan Antonio Delgado, ha mantenido un encuentro con el Comité de Empresa de Navantia junto con dirigentes del partido, donde se ha comprometido con los trabajadores a registrar a comparecencia la Comisión de Trabajo del Congreso de los Comités de Empresa de las Plantas de Puerto Real, San Fernando y Cádiz, así como pedir también que acuda a comparecer a la Comisión de Industria del presidente de Navantia, Ricardo Domínguez. En los próximos días, Unidas Podemos registrará una iniciativa parlamentaria y acciones encaminadas a darle la visibilidad que merece la situación de la factoría de Navantia en Puerto Real, porque la industria de la provincia de Cádiz está en una situación dramática por la falta de carga de trabajo en el astillero puertorrareño. El diputado de Unidas Podemos por Cádiz, Juan Antonio Delgado, se ha marcado como objetivo que la demanda de los trabajadores de Navantia en Puerto Real adquieran en Madrid la visibilidad que merece, por supuesto, la economía gaditana y andaluza, con la idea de poder luego empezar a tratar los próximos presupuestos generales del Estado para 2023.